Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy los saludo desde San Antonio, Texas. Estoy en esta ciudad para asistir al evento de la industria turística más importante de los Estados Unidos que se realiza año con año. En este evento tendré la oportunidad de asistir a algunas conferencias y tener encuentros con destinos y servicios. Todo esto para informarme y poderlos asesorar mejor en sus viajes a este país. Bueno, pero además de eso, pues me daré tiempo para recorrer algunos de los atractivos y conocer algunas de las novedades de esta ciudad. Y de eso es de lo que les contaré en este video. Acompáñenme entonces a recorrer un poco de San Antonio, Texas. Llegué a San Antonio en el vuelo directo desde el Bajío que ofrece Viva Aerobus. Esta aerolínea tiene dos frecuencias semanales y tanto el precio como el horario son bastante favorables. El vuelo sale temprano y en tan solo dos horas ya estás en San Antonio para disfrutar del día casi completo. Para algunos San Antonio es un destino solamente de compras, pero tiene mucho para ofrecer al visitante, como una gran propuesta gastronómica y de entretenimiento. En este viaje visite varios de sus atractivos más importantes, algunos de ellos con el San Antonio City Pass. City Pass recién llegó a San Antonio, así que no quise dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo. El San Antonio City Pass significa un gran ahorro en la compra de entradas a las atracciones. Entre las opciones que ofrece, yo elegí usarlo en el Paseo del Río, Tower of the Americas, San Antonio Botanical Garden y San Antonio Museum of Art. El Paseo del Río es un must que no te puedes perder. Muy cerca de ahí está la Torre de las Américas, que ofrece vistas grandiosas de toda la ciudad. Tanto los jardines botánicos como el Museo de Arte están un poco retirados del centro, pero vale la pena desplazarse hasta allá. Los jardines muestran esculturas espectaculares y el museo, además de su interesante acervo, el edificio es digno de admirarse. Otro museo que visité y me pareció fascinante fue el Magnet Museum, una bella casona con un moderno anexo que alberga tanto colecciones permanentes como temporales. La visita te llevará varias horas porque además tiene lindos patios y jardines. ¿Y qué decir del centro de la ciudad donde está el Álamo? Un paseo por la tarde no puede faltar y si caminas un poco más allá puedes recorrer sitios como la Villita y los barrios aledaños donde encontrarás casonas antiguas y áreas llenas de restaurantes y cafeterías. ¡Suscríbete al canal! Mi alojamiento fue el Hotel Índigo San Antonio Riverwalk. Acogedor, íntimo y con una gran ubicación. Habitaciones muy amplias con terraza y bellas vistas a la ciudad. Desde ahí pude ir caminando a visitar los atractivos más céntricos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!